Pedro Francisco N., de 19 años de edad, originario de Tabasco, fue detenido luego que elementos de la Policía Municipal, que realizaba su patrullaje de vigilancia en las inmediaciones de la Manzana 44, Supermanzana 255, sobre la avenida Obsidiana, se percataron de esta persona quien al notar la presencia policial tomó una actitud evasiva al correr en sentido contrario al de la unidad, lo que no pasó desapercibido para los oficiales quienes lo siguieron y le marcaron el alto. Ante este hecho y al detenerse, le realizaron una inspección a su persona en la cual se le encontró un arma de fuego tipo revólver con una cacha color café calibre .38 especial abastecido con seis cartuchos útiles. Los oficiales procedieron a detenerlo y trasladarlo de inmediatamente a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito para certificarlo médicamente y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente junto con la arma asegurada.